La mayoría de los emprendedores sufren por falta de ventas. Tener el mejor producto, ofrecer el mejor servicio o ser el mejor en tu área no garantiza nada. No es suficiente, necesitas saber cómo mercadear. Necesitas atraer prospectos y convertirlos en clientes. Mi nombre es Luis Sosa y por los últimos cuatro años he podido convertir cada emprendimiento personal en un negocio rentable gracias al marketing digital. Una vez escuché una frase de uno de mis mentores que decía No tienes que ser el mejor, pero sí el más visible. Me hizo mucho sentido, así que me di a la tarea de asegurarme de ser visible todo el tiempo y así mantener un flujo constante de prospectos de manera ilimitada. Eso lo he logrado gracias a sistemas de prospección por internet. Desde entonces he podido vender productos físicos, productos digitales, servicios, coaching, consultorías, talleres, seminarios, videocursos y hacer redes de mercadeo exitosamente. Dentro de mis talleres y seminarios he podido ayudar a cientos de personas de diferentes países del mundo de manera presencial en países como Colombia, Chile, Perú y por supuesto México. A través de internet ya han sido emprendedores de más de 30 países, pero nunca antes había hecho lo que a partir de ahora he decidido hacer. ¿Y qué es esto? Prestar a mi equipo de trabajo para alguien más. Enseguida te explico cómo es esto. El poder tener negocios exitosos funcionando, incluso en piloto automático a través de internet, no es trabajo para una sola persona. Eso requiere de trabajo en equipo. Por eso me enfoqué en crear un gran equipo de trabajo que me permitiera casi garantizar el éxito en todos mis emprendimientos, independientemente si se trata de la venta de productos físicos, digitales, coaching, consultoría, talleres, seminarios, videocursos o redes de mercadeo. Así que ahora estoy dispuesto a prestar mi equipo de trabajo a empresarios y emprendedores que estén buscando resultados. No somos una agencia de marketing tradicional, somos un equipo que te entendemos. Personalmente sé lo que significa tomar la decisión de invertir, incluso comenzando desde cero. Sé lo que se siente intentar expandir un negocio y el trabajo que esto requiere. Sé el esfuerzo que representa tomar riesgos. Por lo tanto, sabemos que necesitas más que diseños bonitos o muchos me gusta. Lo que realmente necesitas son resultados y es lo que podemos hacer por ti y por tu negocio. Si esto te da sentido, lo que sigue es sencillo. Haz clic en el botón para solicitar una llamada de diagnóstico gratis. Al hacer clic, podrá responder a un formulario que nos va a ayudar a conocer más de ti y de tu negocio. Posteriormente, un asesor o asesora de mi equipo se pondrá en contacto contigo para agendar una sesión gratuita que le llamamos perfil del cliente. Así, podremos definir si realmente podemos ayudarte a tener resultados. Dale clic ahora al botón, completa el formulario y muy pronto estaremos en contacto.